Ustedes me lo pidieron y yo, yo solamente les doy gusto, ¿ok? Hola, 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 sosos, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo. El día de hoy, pues solamente les quiero decir que en este video pongan aquí sus preguntas. Todas, todas, todas las preguntas que ustedes tengan hacia mí o las que ustedes quieran que yo responda. Porque ustedes me estaban pidiendo mucho que yo responda preguntas en un video y dije, ¿por qué no? Entonces, pues aquí abajo, absolutamente, únicamente en este video voy a tomar estas preguntas. No de otros videos, solamente de este video. Y si tú me quieres preguntar en Twitter, pues utiliza el hashtag sosoresponde. Y pues en un próximo video vas a salir y yo te voy a contestar esa pregunta. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que este video no sea como que molesto porque fue muy rápido. Ya saben, les recuerdo aquí abajo en los comentarios me dejas tu pregunta. O en Twitter utilizando el hashtag sosoresponde. Y ya, eso es todo. Bye. Bye, 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 bye. ¿Qué preguntas me puedes hacer? No sé. Cuántos años tengo, de dónde soy, me gusta mucho fumar marihuana, what?